Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo, en la misma canción La democracia ha votado y esto queda con Lobo Estepario y Hablemos como ganador Link en la descripción de siempre y nos vamos a disfrutar con Lobo Estepario, Hablemos Ahora se vuelven locas todas las violitas acá en el chat ¿Te metas oscuro también? Lobito y su obsesión de los vídeos oscuros, ¿no? De este blanco y negro Pocos vídeos, de nuevo, he visto que tengan más color Ok Ya basta de tanta mierda después de cada complejo Permiso de quien se cree que pueden ensuciar mi nombre Yo no estoy por dinero, aunque el dinero no me sobre Pues si tu alma está vacía, ¿de qué sirven los millones? Soy un desquiciado caulucha por ser noble Ellos quieren hablar de mí porque creen que me conocen Los comentarios duelen, la soledad me rompe Si no dependieran de mí, en mi sien habría un hueco enorme En el espejo hay un... Buah, empezó a verlo durísimo el Lobo, la puta madre Empezó durísimo, güey Si tu alma está vacía, ¿de qué sirven los millones? Soy un desquiciado caulucha por ser noble Ellos quieren hablar de mí porque creen que me conocen Los comentarios duelen, la soledad me rompe Si no dependieran de mí, en mi sien habría un hueco enorme En el espejo hay un viejo deteriorado Nada en que me han transformado Casi nunca me verá sin estar alcoholizado Con resacas que duran más que las mujeres a mi lado Me preocupaba que ella no me quisiera Hoy cada día con más ojeras y menos ojos para ella Tréeme por quién soy y no por lo que soy ahí fuera Que pa' sexo por dinero conozco un par de rameras No han vivió la mitad de lo que vivimos Y no han visto una cuarta parte Ok, por lo que estoy dándome cuenta también En el video Justamente se está tatuando esa parte Esa zona que hoy en día lleva tatuada Mira, y lo estás haciendo en el video, hermano La puta madre Tréeme por quién soy y no por lo que soy ahí fuera Que pa' sexo por dinero conozco un par de rameras No han vivió la mitad de lo que vivimos Y no han visto una cuarta parte de lo que vimos No aportaron una mierda a lo que construimos Cómo podrán entender el sueño que perseguimos Me gusta, me gusta ese pequeño cambio de tono de voz Que hizo ahí Lobito en el corito, hermano Me gusta cómo suena, me gusta cómo suena Entender el sueño que perseguimos Es lo que pasa cuando el tenón se cierra Y las voces en mi interior me atormentan Hace desear estar colgado en la cuerda Busquen vive demasiado, aquí nadie lo recuerda Mi vida se desintegra Me desangro en mi cruz de madera Y no soportan de esta mierda Hoy es el que en el castral hombre más fuerte se quiebra Hermano, yo ves que veo a Lobito Sobre todo en la FMS Y en esta competencia, hermano Es como que Lobito nos puede caer mal, weón Dan ganas de abrazarlo, ¿no? Dan ganas de abrazarlo, weón Como que... Es chingón, weón Como que, no sé Da buena vibra, loo Haters Espero que me perdonen Si ustedes hubieran tomado mejores decisiones Me siento como un dios en ocasiones Porque le aguanto sus pecados Pero yo sus frustraciones Mi corona no es nada de un ganador Es nada de un rey destronado Que no ha perdido el honor Las espinas me recuerdan que cargo con su dolor Y que no llegaré a ningún lado Si no di rencor Y no me enorgullece que México esté caliente Pero vivo en un país en donde adoran a la muerte Dios quiere siendo el mismo que por todo está sonriente Aunque no sepan lo muerto que estoy por dentro en esa mente Las que un día me amaron hoy día ni me necesitan Intenté llenar vacíos con las mujeres más bonitas He fornicao con timbas que ni siquiera me excita Pero sé que ellas también están mintiendo cuando gritan Son unas mentirosas, ¿ven? Lo dice Lobo Las mujeres más bonitas He fornicao con timbas que ni siquiera me excita Pero sé que ellas también están mintiendo cuando gritan No me cuestiono si soy bueno Si de verdad así parezco Al fracaso que vivieron La envidia fue su placebo No quieren victorias propias Quieren el fracaso ajeno Esa última barrota Petit Esa última barra hermano Así parezco Al fracaso que vivieron La envidia fue su placebo No quieren victorias propias Quieren el fracaso ajeno Es lo que pasa cuando el telón se cierra Y las muestras en el interior me atormentan Así deseo estar colgado en la cuerda Pues quien vive demasiado Aquí nadie lo recuerda Mi vida se desintegra Me desangro en mi cruz de madera A no soportan de esta mierda Hoy es el día en el que hasta el hombre más fuerte se quiebra Y las muestras en el que hasta el hombre más fuerte se quiebra Y las muestras en el que hasta el hombre más fuerte se quiebra Que locura Que bien el lobito Le gustan Le gustan estos temitas Lo vale Le pegan bien Le llegan Despreciado y deshazado por los hombres Barón de Dolores Hecho por ¿Qué decía? Hecho por el sufrimiento Todo evitado Mirálo Fue despreciado Y no lo lastimó Isaías 53-3 Mirá Buah Así es Tanita Un buah Para Lobito Estepario Con Hablemos ¿No es cierto? Tema que salió en las votaciones Puede salir tu temita Si lo estás recomendando hermanito Así que pásense para acá Los días Martes y jueves Estamos haciendo directo Por el canal Espero que hayan disfrutado ¿No es cierto? Link en la descripción Como siempre Y tu amigo Diablo Se despide Con más Bueno muchachos Adiós